Ha llegado el día más esperado de este canal, la invocación de Slenderman, la habéis pedido, la habéis pedido mucho, y hoy es el día de que Slenderman llegue a este canal, nuestro canal. Ponte cómodo, apaga las luces, y sube el volumen. Escribete, y suscríbete, y suscríbete al canal. Pues bien chicos, vamos a hacer los pasos de esta invocación del Letterman sacada de la Deep Web. Así que bueno, lo primero que tenemos que tener es un balde, ¿no? Bueno, esto es un balde, esto es la tapa de la ropa sucia, pero bueno, vale porque se puede poner cosas encima. Ok, tenemos que poner ropa de niño, ¿ok? Bueno, voy a poner esta camiseta tan chula que es de los Minijomas, que es de Slenderman. La voy a poner, voy a poner un pantalón, calcetines también, un muñeco o un coche, bueno, lo que tengáis del niño, ¿no? Aquí dentro, ok. Ahora tenéis que dibujar a un supuesto Slenderman, no se falta que sea perfecto, ¿no? Bueno, así que vamos a... Yo voy a hacer el típico, ¿no? Es decir, la cabeza redonda, el cuerpo largo, los brazos y las piernas. Ahí está, no sé si se ve bien. Ok, pues bien, aquí arriba tenéis que poner lo siguiente. Bien, tenéis que poner Ben Slenderman, ¿ok? Ben Slenderman, esto es lo que tenéis que poner. Bien, a continuación, romper lo que es el tema del ojo. De igual que sea un folio, o un ojo con cuadrado, o un ojo con raya, de igual. Lo importante es que tenéis que hacer esto. Y esto lo ponéis aquí a un lado. De la ropa. Vale. Siguiente paso. Lo siguiente es una vela, tiene que ser de color blanco. De igual que sea de estas largas o de estas pequeñitas, ¿no? Las tienes que poner aquí, enfrente del cubito, con todas las cosas. Recuerden, ropa de niño, un juguete, de igual que sea un muñeco, un coche, lo que sea. El papel que ponga Ben Slenderman. Así que, venga. Creo que vamos a pagar ya las luces. ¡Ay! Bien chicos, el siguiente paso, tenemos todo aquí. Que casi se me olvida, esto es sal, ¿vale? Con la sal tenemos que hacer un círculo aquí. Es decir, enfrente de donde está toda la ropa y eso, un círculo. Porque si bien es Slenderman, nos tenemos que poner rápidamente en el círculo. ¿Por qué? Porque bueno, con la sal nos protege y eso. Y la vela también. Es decir, la sal y la vela hacen como si fuera una protección para nosotros. Así que encendemos ya la vela. ¡Guau! Vamos a ver si prende alto. Ok. Vale. Tenemos la vela prendida. Y ahora voy a hacer el círculo de sal. Vale. Cogemos el trípode. Tengo la cámara en un trípode. Vale, por aquí puede ser, por aquí, más o menos. Ok. Ya está todo. Tengo un nervio de cojones. Estoy súper nervioso, joder. Vale, tenemos la vela. Tenemos todo. Estupendo. Ahora hay que invocar a Slenderman. Hay que ir a la habitación. Vamos a ver si puedo sacar esto de aquí. Esto es como si fuera un cebo, ¿no? Lo que es la ropa y todo eso es un cebo para él. Tengo aquí esto preparado. A ver si puedo. Vamos a ver si puedo, joder. Chicos, perdonadme si está, que estoy un poco nervioso, ¿vale? Estoy bien. Estoy bien. Nervioso en lo siguiente. Vale. 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 Yo creo que aquí estamos bien, creo yo. Oh, Slenderman, querido Slenderman, figura tétrica que os oculta para que no lo vea. Acércate a mí, por favor. Solo mátame, porque sé que te he hecho enfadar. Querido Slenderman, si no es así, déjame que siga con este cántico, que sé que te atraerá. Un elefante se balanceaba sobre una tela de una araña, y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña, y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Puta madre! Una puta madre que me parió. Una puta madre que me parió. con la puta madre que me parió me cago en la puta madre que me parió creo que hay alguien en la casa, en el salón o algo no sé tío estoy acojonado me cago en la madre que me parió estoy acojonado no, 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 no falta el pantalón de los niños sí se ha llevado el pantalón joder el ritual dice que si se lleva la ropa de alguno de los niños eso significa que que ha estado aquí coño no que la sal a mi largo Creo que ayer En la cocina Ayer que en la cocina Acabó No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Abrió la ventana Abrió la ventana y se fue joder No sé qué era No puedo decir que era Slenderman Porque vi una sombra negra Era alto Pero no puedo decir si era Slenderman Porque no lo sé joder No voy a ir ya 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 joder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.